hey amigos espero que se encuentren bien el vídeo de que hoy les traigo es un vídeo que jugué todo con mi team mp yo sé que se escucha en español es mp que muy bien no se escucha muy bien sólo puse mp en inglés y nada les quiero enseñar este vídeo que lo saque modo repetitivo en el juego ya que como si a veces se me olvida puchar el botón para grabar y nada espero que les guste y recuerden que estaremos rifando un skin este 21 de marzo ya que cumplimos un año en el canal así es que espero que participen abajo dejaré los requisitos para participar y poder ustedes ganar nada les dejo con el vídeo y recuerden también qué daré este aviso del ganador en instagram los que me están siguiendo y los que me quieran seguir en twitch o instagram abajo también dejaré el nombre como estoy y otra cosa antes que se me olvide decirles que si el 21 no pasa no epic no mete el modo regalar amigos o yo estaré esperando a que epic ponga eso para entregar el ganador su esquina así es que no pasa nada ese tiempo pasa rápido espero que epic no se tarde un año o qué sé yo si no les quedará mal y eso es lo que yo no quiero así que les dejo con el vídeo espero que les gusten y disculpen que no va a haber un sonido ahí de voz porque lo saqué modo repetitivo así es que nos vemos a la próxima cuídense y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!